Mujer Amante Mujer Amante Mujer Amante Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrellas rugas enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual cuanto me das Haz que mis sueños sean una verdad Dame tu alma hoy hacer ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Tengo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Tengo saber si en verdad en algún lado estás Todo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste de mí tu furia total Hermosa y sensual Corazón sin Dios Dame un lugar Corazón sin Dios Dame un lugar En aquel camino En aquel camino Por ella vas Corazón sin Dios Corazón sin Dios Corazón sin Dios Te ayudará Corazón sin Dios 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 Tu presencia abarcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo limpio, casi real No puedo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Todo el amor que tú me das, me ayudará guitar solo Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo te abres Estrella fugaz en el siente Dice misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto verás Hasta el sueño Será una verdad Dame tu alma hoy A ser ritual Llega el mundo Donde puedas soñar Uh, debo saber si en verdad Que en algún lado estás Que pueda buscar Una señal Por una razón Uh, debo saber si en verdad Que en algún lado estás Solo el amor Que en tu verdad Me ayudará Uh, debo saber si en verdad Al amanecer, tu imagen se va, estrellosa mujer Te dejaste sentir, tu orgullo al notar, hermosa y sensual Corazón, si Dios, gane un lugar En este mundo, si Dios, casi real Reveremos ya, un gran escenar En aquel abrigo, por este mar Tú, que no sabes quién te da Quedan un lugar a buscar Voy a buscar una señal Una canción Uh, que no sabes quién te da Quedan un lugar a buscar Solo el amor que tú te da Me ayudará En aquel abrigo, por este mar Tu presencia mandó en mi vida el amor No sé, es difícil pensar Y brilla su voz Corazón, si Dios, gane un lugar En ese mundo, si Dios, casi real Uh, debo saber si es verdad Quedan un lugar a buscar Voy a buscar Voy a buscar Una canción Una canción Uuuu En aquel abrigo, por este mar Que no sabes quién te da Quedan un lugar a buscar Solo el amor Que no te da Me ayudará En aquel abrigo, por este mar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.